La reactivación del servicio Hermesa en restaurantes ha sido bien aceptada por los comensales, pues a dos días de su reactivación, el incremento en ocupación restaurantera ha ascendido al 50%. Aunque el gobierno del estado de Sinaloa anunció la nueva modalidad para los restaurantes, no todos los restaurantes de Culiacán pudieron ofrecer el servicio, pues para poder llevarlo a cabo, deberán contar con el distintivo de aprobación otorgado por la Secretaría de Turismo. Los restaurantes también deberán otorgar la toma de temperatura a los clientes, así como también contar con medidas de prevención a contagios como guantes, cubrebocas, caretas, gogles, sanitizadores y sana distancia. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Miguel Tanillama, señaló que hasta el momento hay 290 agremiados que se encuentran en trámite del distintivo, por lo que solo los restaurantes grandes de la capital pudieron iniciar con el servicio Hermesa. La afluencia fue muy lenta y creemos que así, desde un principio creíamos que así iba a ser. La reactivación tiene un tema de temor de parte de la ciudadanía, pero conforme nos vean, que los protocolos se ejecutan de manera eficaz, efectiva, por parte de nuestras gentes y nuestros colaboradores al interior de los restaurantes, creo que vamos a ir ganando esa confianza y vamos a ir ganando esa operación, esa operatividad que todos nuestros comensales merecen. La verdad es que ya la gente ya está ganando conciencia de que para que esto funcione tenemos que todos ponernos las pilas, o sea, todos con su debido, como de boca, con su tarjeta, si es posible cofia, no alajas. Son recomendaciones que aquí en el mercado se han tomado en cuenta para que en su función les puede posibilitar a algún empresario o parte de los autoritarios. Aunque el servicio de mesa ya se restableció en los restaurantes, el nuevo reto para los restauranteros es generar la confianza en los clientes para que pronto puedan tener una ocupación superior al 100%. Gracias. 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 Gracias.